Este año cumplió 10 años de haber conocido a Yurveda y entonces quiero darle el honor, quiero hacerle el honor a Yurveda, que fuera que me encontró a mí y no al revés, para hablar de cómo ella me ha entregado lo que yo he necesitado a lo largo de estos 10 años para estar aquí sentada grabando esto y ser la persona que soy hoy. Es un podcast como bastante personal, voy a hablar de la persona que mejor conozco que es de mí y espero que de alguna o de otra manera tú te veas reflejado o reflejada en algunas de las cosas para que también empieces a valorar lo que la vida nos va entregando y a valorar y a reconocer lo que vamos a hacer. Estamos avanzando y evolucionando a través de los segundos, de los minutos y de la vida, claro, cuando sumamos todo esto. Cuando yo conocí a la medicina de Yurveda, pues yo me consideraba supremamente ingeniera, pero sabía que estaba buscando algo que me diera un poquito más de sentido, que me llenara un poquito el cora, porque lo que yo estaba haciendo, si bien me gustaba, no me estaba llenando el corazón, no me daba esa sazón que yo estaba buscando. Esa historia creo que ya la conocen, entonces no la voy a repetir, simplemente yo me di la oportunidad, yo escuché el temblor interno y empecé a darle alguna manera de respuesta porque se iba volviendo como incómoda esa sensación interna de tiene que haber algo más. Entonces, cuando conocí a Yurveda y me di cuenta que yo era una combinación de pita y bata, que pita es fuego con agua y bata es aire en el éter, entonces mejor dicho, yo era fuego movido por el aire con un poquito de agua, más o menos. Entonces, entendí, entendí, entendí que porque mi temperamento solía ser así, porque mi temperamento en ese momento, digamos que mi carácter ya no era como le digo ahora, como establecido, sino que era un carácter bastante como determinado, por decirlo de una manera bonita. No era una persona irascible, pero sí podría ser reactiva en algunas situaciones. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que como yo no entendía mi aire, yo no entendía mi fuego, pues es que se me prendía el aire y me hacía un incendio literal. Y también entendí la forma en que funcionaba mi mente, cómo conectaba yo con la información rápido, cómo hacía, cómo ataba yo cabos, como ato cabos rápido. Y también entendí por qué mi cuerpo se comportaba de cierta manera. Y también entendí por qué a veces mi gestión, o bueno, mi panza se inflaba y otras veces no. Y entendí muchas cosas. Pero no nos sirve de nada entender, solo entender. Nos sirve mucho entender para que dejemos de preocupar y de preguntar como, pero yo no entiendo esto, por qué me pasa a mí, o por qué soy así, no entiendo por qué reacciono así, por qué tengo esta tendencia. Eso es lo que nos explica en primera medida Ayurveda. Ayurveda me enseñó en primera medida como, mira, es por esto. Y entonces después viene la pregunta difícil y es, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? O sea, ¿yo qué voy a hacer con esta información? Y cuando me puse yo a filosofar, yo con yo, claro, me di cuenta que, ven, pero es que esa información a mí me da muchas herramientas y me explica mucho, pero solo soy yo con mi voluntad y mi intención de evolucionar que es la que decide qué va a hacer con esa información. Entonces, llegó un punto en mi vida en donde yo sentía que ser de cierta manera, ser reactiva, molestarme por cosas que no tenían sentido, ser tan loquita con muchas cosas, como medio neurótica con muchas cosas, porque lo era, no tenía sentido. Me robaba muchísima energía, yo terminaba ocupando mi tiempo y mi atención en situaciones y momentos y cosas que realmente no tenían sentido, no valían la pena desechar toda esa energía y esa atención ahí. Eso así fue que lo fui sintiendo, ¿no? Entonces, me empezó a incomodar la forma en que yo era, me empezó a incomodar las partes de mí con las que yo me identifiqué por mucho tiempo, me empezó a incomodar partes de mi personalidad que en ese momento yo no entendía cómo la podía utilizar a mi favor, cómo mi personalidad es una herramienta para permitirme a mí avanzar o hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo estaba como entregada a la personalidad y era como si ella me dominara a mí misma y eso no tiene sentido. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a hacerme las preguntas difíciles, bueno, ¿y qué hago con todo esto? ¿A mí de qué me sirve saber que yo soy pitabata o aptapita porque soy un miti-miti ahí? Combinado, bastante particular. Y lo que me di cuenta es que Ayurveda no me estaba condenando, no me estaba diciendo es que eres bata-pita o pitabata y lo siento. O sea, entonces tu condena eres así como despistada, pero también espontánea, pero también rígida, pero también muy estructurada y también muy planificadora, pero también irascible, pero también exigente, pero también cuidado con lo que dices, pero también no todo el mundo va a tu velocidad. Entonces, como que habían unas cosas de mí que me gustaban y otras cosas de mí que no me gustaban, unas cosas de mi cuerpo, de su funcionamiento que me parecían que estaba súper bien. Y otras partes de mi sistema y de mi cuerpo, especialmente el sistema digestivo, que yo decía que eso no tenía por qué funcionar así. Y yo dije, ven que es que aquí hay algo que no cuadra, porque me estuve sintiendo incómoda conmigo, como si así me hubiera peleado, como mira, o cambias o me voy, una cosa así, yo con yo. Y claramente con mi cuerpo. Entonces, entendí que, claro, Ayurveda no me estaba diciendo, quédate con esto y justifícate. No me estaba entregando la condena, me estaba entregando, y entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Y fue, desde ese momento empecé a utilizar yo esta frase, ok, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esta es la vida que tengo, este es el cuerpo que tengo, así funciona mi mente hoy, esta es la historia que yo me he contado, estas son las creencias que yo tengo, así es que yo estoy haciendo el raciocinio y estoy atando cabos en mi cuerpo, en mi vida, en mi experiencia, y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Y cuando yo me pregunto, ¿qué voy a hacer con esto? Ahí empecé yo a decir, bueno, a hacer como un inventario, esto, de esto que yo tengo, esto se queda, esto se va, esto me gusta, esto no me gusta, esto me funciona, esto ya no me está funcionando más, esto me ha generado mucha mala fama, porque tenía mala fama, entonces, esto me está generando mala fama y ya no quiero tener más mala fama. Aparte, esto no es lo que yo soy, yo sentía que esas como fachadas o esas máscaras o esas situaciones en las que yo a veces reaccionaba de una no muy apta manera o en la que yo terminaba después de decir algo y sentía que eso por ahí no era, esa no era yo, esa simplemente pasaba en ciertas situaciones, momentos o condiciones, entonces, también empecé a pensar que es que yo no me tengo por qué andar generalizándote el tiempo y ahí identificando como yo soy esto, yo es que yo soy así, es que yo pienso así, es que yo hablo así. Entonces, ahí empecé, no caí en cuenta, es decir, en ese momento desafortunadamente no hice el clic como de que ven, es que si te identificas te limitas, es decir, si yo digo yo soy así, entonces ya no me permito ser de ninguna otra manera, cosa que afortunadamente ya no hago. Pero en ese momento había unas cosas del yo soy que no me gustaban y otras que sí. Y cuando empecé a profundizar más en tema más espiritual con Ayurveda y con, claro, el hinduismo que llegó a la vida, así como por los laditos y el resto de libros más profundos y de reflexiones y de momentos de soledad, que empecé yo a decir, bueno, no entiendo qué hago con esto, cómo funciona, empecé a darme cuenta que yo ya no podía seguir siendo la misma persona porque ya no cuadraba, como que no cuadraba mi vida con lo que estaba creando, no cuadraba mi cuerpo con la persona que me estaba convirtiendo, no cuadraba nada con nada. Entonces había como un proceso de mutación y transición un poquito dolorosa, bastante incómoda, incómoda, que no me acuerdo cuánto tiempo duró, pero que yo me sentí incómoda por mucho tiempo porque partes de mi antigua identidad y de mi antigua yo ya no correspondían con el personaje en el que me estaba convirtiendo, en la persona que yo ya era. Entonces había unos días en los que estaba allá y me sentía muy cómoda, había otros días en los que me sentía acá, entonces era mucho más incómodo porque era como mi vieja forma de pensar y hacer las cosas que ya me generaba muchísimo ruido y hacía como cortocircuito. Combinando entonces la información que me daba Yorbea, no solamente la superficie de los pitas, los batas y entonces deja, bájala el tomate y sube más la sandía, algo así, trascendiendo más, trascendiendo eso y trascendiendo el alimento que claramente lo fui cambiando y las rutinas que claramente las fui cambiando, fue internamente lo que como que energéticamente todo se fue moviendo y todo se fue como poniendo en su lugar a su tiempo, no fue rápido, no fue inmediato, se fue ajustando según yo sentía que lo podía ajustar y a veces claro, como esa personalidad exigente me presionaba un poco más hacia ir, dar más y a veces lo lograba, a veces no, a veces veía la frustración, a veces estaba la compasión, entonces yo ya sentía que empezaba a mutar todas esas formas de pensar y ver como con los opuestos, ¿sabes? Como que si antes era frustración, ahora es un poquito más de compasión, si antes era reactividad, ahora va a ser un poco más de reflexión, si antes era decir todo lo que pienso, ahora voy a guardar un poco más de silencio, si antes era justificarme y defenderme, ahora no tengo la necesidad porque tienes claro quién eres, sí, más o menos, ¿sabes qué quieres? Sí, ¿sabes para dónde va? Más o menos, no sé, pero ahí voy, ok, entonces no hay que justificar, entonces todos esos cambios y todas esas reflexiones me llegaron a mí en un periodo de tiempo, pero todo coordinó cuando empecé yo a conocer esto, porque como me metí de lleno, entonces esta información y como la vibra que hay alrededor de esto me empezó a mover internamente muchísimo y por ende la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de expresarme, de comunicarme con el otro, de relacionarme con los demás y obviamente conmigo y mi cuerpo empezaron a cambiar, literal, entonces ahí empecé como a guardarme un poquito más, yo ya pasaba más tiempo a solas, empecé a leer más, claramente estaba estudiando, entonces estaba como muchos momentos de lectura y de aprendizaje, entonces eso hace que nuestra mente y la frecuencia del cuerpo cambie completamente y mi frecuencia cambió, entonces mis células cambiaron, mi cuerpo empezó a responder de una manera distinta, empezó a soltar lo que ya no le correspondía, empecé a relacionarme con el cuerpo de una manera diferente y empezaron a llegar personas distintas a mi vida, libros distintos, contenido diferente y aquí estamos. Toda esta historia para decir que primero paremosle bolas a ese temblor interno del alma diciendo hay que hacer algo y puede ser por acá, o simplemente hay que hacer algo referente a esto, parale bolas a eso, porque eso te está guiando hacia tu propósito superior, eso te está guiando hacia donde debe correr el agua. Segundo, hay muchísimas cosas con las que ya nos sentimos incómodas de nuestra identificación de ese montón de yo sois que tenemos, tenemos muchos yo sois, es que yo soy así, es que yo soy perezosa, o es que yo no soy una persona de las mañanas, o sea, yo no soy madrugadora, o es que a mí no me gusta eso, bueno, no te gustaba antes, pero te puede gustar ahora, tú antes no eras una persona de mañanas, pero ahora puedes empezar a ser una persona de mañanas si eso es lo que quieres, si eso te está limitando, si eso no te permite expandir, todo lo que no te permita expandirte, o ser realmente tú en toda tu expresión, todo lo que no te permita ser quién eres y cómo quieres ser, lo que sientas que te limita, y lo que sientas que ya no va con esa persona que tú sueñas ser, eso hay que empezarlo a inventariar y a mirar qué voy a hacer con eso, y cómo lo voy a cambiar. Normalmente, en Ayurveda nos funciona el opuesto para el balance, entonces, claro, como les dije, si yo antes reaccionaba, ahora guardaba pausa, me retiraba, si antes yo iba y ponía pecho y decía, ¿cómo es la cosa? Ya no, ya decía, mira, yo acá ya no va más, o simplemente silencio, me retiro, me guardo un rato mientras gestiono lo que está pasando adentro para no hacer dañitos afuera. Entonces, ese montón de yo soy, es que yo siempre he sido, esa frase de que es que yo siempre he sido es muy limitante, y no quiero que te limitas más, vivir limitado es como vivir con una camisa de fuerza, como con un jean de dos tallas menos, esa vaina es muy incómoda. Entonces, permítete inventariarte y revisar que sí y que no, que de ti te gusta, que de ti hay que cambiar, que de ti es como potencial a cambiar, porque una cosa es, a ver, es que no es que me guste el color de mis ojos, y ya lo quiero cambiar a verdes. Pues, a ver, yo no sé si de pronto con un trabajo muy meditativo profundo, algo empieza a cambiar, seguramente con el tiempo, pero estamos hablando de cosas del ser, que es más fácil, ¿no? Para que el cuerpo, como les dije, cambia por añadidura, él se va ajustando literal. Entonces, ese acto de inventariarnos y de revisar con qué me estoy identificando, primero que no me sirve, y las identificaciones que sí me sirven, ¿cómo las puedo potenciar? Pero a la final es que, por ejemplo, yo soy muy buena planificando, pero no todo el tiempo estoy planificando y no lo planifico todo. Entonces, en algunas situaciones, sí, cuando hay que planificar, puedo ser muy buena, pero no es que yo sea excelente planificadora, es que cuando hay que planificar y estoy en el momento de planificar, puedo darla toda. O que soy muy, yo soy muy buena cocinera, pues simplemente cuando me sé lo que voy a hacer y tengo los ingredientes que me funcionan y me apetece cocinar, el plato me puede quedar bien. Pero también sirve para lo otro, como es que yo soy muy habladora, ¿no? Cosa que yo no soy, pero bueno. O que soy muy exigente, mira, en algunos momentos puedo exigir, en otros no. A veces sí, a veces no. Yo ya no me quiero limitar con él, es que yo soy así o yo siempre he sido así. Yo soy, punto. Y ese yo soy lo que soy, me encanta. Y esa frase que les he contado, de que yo soy lo que soy y eso es suficiente, la tengo como tatuada en todas partes, porque ayuda a expandirme por eso. Yo simplemente soy. A veces más así, otras veces más asá. Y si me funciona, sigue. Cuando me doy cuenta que tengo un yo soy muy identificado, como un muy limitado, que me está contrayendo, es decir, que me está limitando y que no me deja ser yo, como yo sé que tengo que ser o que quiero ser, mejor como quiero y no como que tengo. Entonces ahí miro esto de dónde viene, ¿por qué estoy pensando esto de mí? ¿Tiene que ser así o es en este momento? Como que me empiezo a hacer muchas preguntas para cuestionarme todo el tiempo y revisar si es algo que yo quiero que se quede conmigo o no. Porque yo ya no quiero seguirme llenando de basurita, de un montón de identificaciones y de que las personas empiecen también como a reforzarse esto. Porque claro, me pasó que en mi cambio de transformación y de cambio de identidad, de personalidad, muchísimas personas por mucho tiempo se quedaron con mi versión anterior y a mí eso me daba, no saben lo que me daba, o sea, me hacía un ruido tenebroso que todavía me mostraran esa antigua yo como si todavía fuera así. Y entonces, ¿qué pasaba? Como todavía yo tenía la necesidad de validación externa muy fuerte, entonces me sentía muy frustrada porque las personas no reconocían el esfuerzo y el valor del proceso de cambio que yo estaba haciendo y que ya se había evidenciado de alguna manera. Entonces, cuando yo sentía que las personas no reconocían mi esfuerzo, mi cambio, mi proceso, sentía como si nada estuviera pasando, pero yo sabía que realmente estaba pasando hasta que me empezó a importar un poco menos, muy poquito, lo que las personas piensan de mí todavía, claro, todavía hay mucha necesidad de reconocimiento que eso es algo en lo que estoy trabajando, pero que ya no como antes. Entonces, si siguen viendo a la persona vieja, yo ya entiendo que es que ven con sus ojos y ven lo que quieren ver, todos vemos lo que queremos ver y vemos en el otro lo que todavía no he visto en mí y cuando yo entendí eso, yo ya le bajé la emocionalidad al asunto, dije, ya está, ya está, y aparte es que no importa si lo ven o no, porque yo lo veo, yo lo siento y eso es suficiente para mí. Y ahí es cuando Ayurveda me sigue complementando con toda la información que me da para mi autoconocimiento y autoobservación y yo ya trascendiendo todo el tema de alimentos, no es que no lo haga, es que claro, obvio lo hago, y de rutinas y tal, yo sé que me viene bien y yo sé que le viene bien a la versión mía que quiero seguir nutriendo, entonces lo sigo haciendo, entonces sigo teniendo las rutinas que yo sé que me vienen bien, yo sigo comiendo de la forma en que yo sé que me viene bien, consumiendo el contenido que yo sé que me viene bien y a la persona que estoy construyendo le gusta, entonces, cuando yo hago esa combinación entre lo que me entrega Ayurveda, la información que me da y cómo ayuda, cómo me ayuda a conectarme mejor conmigo y con la persona que quiero ser, ahí todo tiene sentido y ahí es donde me gusta entrar con las personas y decirles, mira, es muy importante saber si comes de chuba o no, sí es muy importante y es muy importante saber si te levantas a esta hora o a aquella o si haces ese ejercicio o a este otro, como para no ir en contra a la vida de la naturaleza, ¿saben? Eso es importante, pero es mucho más importante, mucho más trascendental, conectar con lo que realmente soy y quiero ser y de lo que tengo hoy me sirve para lo que quiero ser y que no y con ese inventario yo ya empiezo a tomar acciones inspiradas, a tomar acciones conscientes que son los que nos invita Ayurveda a todo el tiempo, a tomar acciones conscientes para tu bienestar y para lo que tú quieres construir, entonces, ¿qué tipo de ser humano quieres ser? ¿qué tipo de persona estás creciendo ahí? Y con base en eso tomas las decisiones. No les he hablado del tecito de hoy, mi tecito de hoy es de canela, como para endulzar estos tragos amargos de transformación que a veces pueden ser tan dolorosos, porque es como quitarse una cinta vieja muy pegada, literal. Así lo sentí en ese momento, ahora ya no, ahora todo va más como dentro de un tubito, ¿saben? Todo está muy lubricadito, entonces todo va fluyendo muchísimo más, porque yo creo que la parte más difícil de ese cambio como, y de despegarme de cosas viejas, yo creo que la parte más difícil ya pasó, y ya como el crecimiento evolutivo es en espiral, pues estoy en un momento en donde hay un poco de inercia, entonces hay impulso, y ya no tengo que hacer tanto esfuerzo para que esos cambios de las cosas que no me gustan se den. Al principio, como todo, aprenderlo necesita tiempo y dedicación, nada más, pero sobre todo compromiso contigo y con lo que tú quieres ser y expresar de lo que realmente eres, si quieres realmente expresarte que ese es el mejor regalo que le podemos hacer al mundo, sobre todo cuando están en busca de esos propósitos como tan elevados, bajémoslo un poquito y aterricémoslo un poco y lo mejor que puedes hacer por el mundo es ser tú en todo tu esplendor, toda tu pasión, con toda tu expresión absolutamente expansiva. El agüita de canela es súper digestiva, es dulce, ella calienta, es muy buena para enfermedades del sistema respiratorio y para las mujeres y para las mujeres en posparto ayuda a tonificar el útero, a recuperarlo nuevamente. Se puede tomar en ayunas en la mañana porque es caliente pero dulce, entonces entra suave y en estos procesos en donde lo interno está como doloroso o traumático si estás ahí, agüita de canela para que te ayude con el motor a encender el motor para avanzar, pero suavecito y si te interesa conocer cómo Ayurveda te puede dar esa información y el camino para crecer y evolucionar contigo y ayudarle a tu cuerpo a que te acompañe, mi curso de introducción a la medicina Ayurveda está ahora abierto y disponible para ti por poco tiempo el momento de inscribirte y de asistir a mis clases pregrabadas y asistir a las sesiones en vivo para preguntas y dudas y todo para que empieces a conectar de una manera mucho más bonita, consciente, evolucionada y espiritual contigo, con tu cuerpo y con la naturaleza que nosotros somos y que nos lo explica Ayurveda de una forma hermosa y completamente todos invitadas invitados a mi curso es la primera vez que lo hago así como pregrabado y porque he entendido que como tenemos que ser muy flexibles adaptarnos y evolucionar pues aquí estoy yo dando ejemplo los espero en clase dense la oportunidad de reconocerse y de entenderse de una manera distinta y los veo en clase y en el próximo podcast chao chau ¡Gracias!